Eugenio Derbez, uno de los famosos personajes en el mundo del cine en México, dio mucho de qué hablar en Internet por una insólita situación. Acompáñanos a conocer más de esta increíble historia, el portal quien dio a conocer que Eugenio Derbez tomará un nuevo camino en su vida laboral, ya que luego de debutar como productor y director de cine en Hollywood, buscará destacar en el mundo de los programas de televisión. La revista Variety explicó que el actor Eugenio Derbez fungirá como conductor y productor de un reality show con comediantes de México que llevará a cabo la aplicación Amazon Prime. La iniciativa tendrá el nombre de LOL, Last One Login y será una combinación entre un reality show y la transmisión de Japón, cuyo nombre es Itosematsumoto Presents Documental. Incluso, la misma revista externo que el reality show contará con seis episodios, mismos que reunirán a diez comediantes a puerta cerrada con el fin de hallar quién es el que provoca la mayor cantidad de risas. Además, se reveló que el triunfador del reality show será quien logre mantenerse serio y obtendrá un monto cifrado en un millón de pesos. A raíz de que no se ha confirmado el periodo exacto en el que saldrá al aire dicho programa, Amazon Prime ya subrayó que la iniciativa verá a la luz a finales de 2018. Mientras se informan más detalles en relación con la labor de Eugenio Derbez, se conoce que el comediante viajará a Australia junto a su amada hija Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo, para filmar una película en dicha región. Fotografía, Instagram con información de quien, varietilla consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eugenio Derbez y Facebook Comments.